Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro De ayer cuando teníamos dieciséis Ven dime que ha pasado con tu esposa No divorciame Se juro te dejó por ser infiel Recuerda que yo le mando a Rosas Pero la conquisto más otra vez Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tu la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tu la guitarra y tu maracas Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño sumbrar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Ya, ya 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 это Gracias.